El jueves fue muy tranquilo en la parte de hotelería, viendo un poco de movimiento en la parte gastronómica, viernes y sábado en 4 estrellas hubo un porcentaje entre 80 y 90% de ocupación en esos hoteles que tienen y brindan servicios que pueden quedarse un día más, en 3 estrellas hubo un 70% el viernes y el sábado. El domingo lamentablemente baja como baja en todos lados, menos lugares turísticos propiamente dicho, y el lunes por supuesto no existe porque la gente tiene su vuelta. Acá lo más importante es que hemos visto que ha habido mucha gente que no ha pernotado pero ha visitado nuestra querida y amada ciudad de Santa Fe de la Veracruz con diferentes, como te puedo decir, diferentes cosas para hacer. Tuvimos la de Pochef, hubo movimientos sobre todo en el casco histórico de la ciudad, en el paseo de los museos. Yo creo que es positivo y por eso estamos trabajando junto con la Santa Fe Ciudad y con Zafetur, que es el ente que motiva todo este turismo en la ciudad de Santa Fe para el crecimiento. O sea, vamos a ir como corresponde, paso a paso, vamos a tratar de volver a hacer esas pascuas que no se encuentren lugar en Santa Fe tanto en la hotelería como en la gastronomía, y como en aquellos lugares, en espacios públicos. Y bueno, tratar de hacerla volver a Santa Fe en el lugar que merece. El balance, como decía Rodolfo, fue muy positivo. Hicimos un chequeo incluso de cómo estuvieron los recorridos y los paseos turísticos habituales de la ciudad. Pero hemos notado, por ejemplo, en el polo cervecero de la cervecería que tuvimos en el museo, duplicó la cantidad de visitantes. Estuvimos muy bien también en los paseos náuticos, como el Catamarán. Tuvimos muy buen público en la Escochef. Hubo mucho movimiento, como decía Rodolfo, de gente que vino a pasar el día y, aunque no se quedó a dormir, eligió Santa Fe para pasar el fin de semana. Pero además, este fin de semana hicimos una encuesta de satisfacción con los turistas que durmieron en nuestros hoteles y encontramos datos muy alentadores. Porque tenemos que el 75% de estos turistas eligió la ciudad de Santa Fe por turismo y por paseo. Es decir, que no vino por trabajo, por otros compromisos. O sea, estamos instalando Santa Fe como destino turístico. El 25% no era la primera vez que venía a Santa Fe. Y de estos turistas, además, el promedio es que se quedaron dos noches. O sea, un 40% que quedó dos noches, un 27% que estuvo incluso tres noches y un 20% una noche, que un poco coincide con los datos que hoy chequeábamos con la Asociación Hotelera Gastronómica. Lo hablamos con José. Este resultado es gracias al trabajo conjunto que hacemos desde el municipio, pero con todas las entidades privadas y con las asociaciones. Porque la agenda inmensa de actividades que tuvimos en eventos, en ferias, en visitas, en actividades culturales, es posible porque trabajamos todos los sectores de forma conjunta. Y entonces, ese dato es importante. Y también tuvimos una muy buena valoración de la gastronomía local y de la hotelería local. Que eso también es importante. Y después se explica que los turistas, un 97% plantean que recomendarían Santa Fe para volver a elegirla como destino.